El delfín está aquí, el delfín que falta. Estamos a minutos de vivir otra gran hazaña. Este mensaje va dirigido a los medios de comunicación, a toda la población en general que ha estado pendiente, tanto por la televisión, el radio, las redes sociales, lo que está pasando con el tema de los delfines varados en Sinaloa. Como saben, el día de ayer pudimos trasladar uno y no encontrábamos el otro. La búsqueda ha sido insaciable de parte de los miembros de Protección Civil del Estado de Sinaloa, de la red de variamientos de mamíferos marinos, del zoológico de Culiacán, de Santuario Stock. Hemos utilizado todas las cosas que están en nuestro alcance, desde pangas, camioneta, drones, para poder encontrar en la red de canales, porque son muchísimos canales agrícolas los que hay aquí, al segundo delfín. Por un momento, el día de ayer creíamos que el delfín ya estaba muy cerca de la bahía. No entendemos las razones por las cuales, y creo que la hipótesis científica que se ha tratado de sacar a la luz, es que los canales se bajan tanto el agua de intensidad, de profundidad, que el delfín tiene que volver y que está atrapado. Y hoy confirmamos que efectivamente estos delfines están atrapados, que por eso llevaban 10 días aquí. Ya acabamos de encontrar al segundo delfín. El delfín que tanto han ustedes preguntado. Miren, se los voy a mostrar rápidamente para que lo vean. Nos encontramos ya con el dron. El delfín está aquí, el delfín que falta. Nos vamos a acercar. Recordemos que el de ayer fue un macho. Y me estoy acercando lo más que puedo para que ustedes vean cómo se está arrastrando. Cómo se tiene que arrastrar porque no cabe. Está de lado porque no cabe. Veanlo. Ahí está el delfín. Creo que todos lo están viendo. Estas son las primeras imágenes del delfín que falta por rescatar. Este es el delfín que falta por rescatar. Y es muy importante que ustedes puedan darse cuenta que el delfín está en una situación muy complicada. Se los vuelvo a mostrar. Miren, aquí está. Véanlo. Aquí va. Y esta es la prueba. Si lo alcanzan a ver, cómo está el delfín nadando de lado. No puede entrar el cuerpo completo al agua. Está en el lodo. Vean, vean, vean cómo gira ahí porque no cabe. Veanlo. Y, pues bueno, ahí está, mira. Ahí están las pruebas de lo que está pasando con el delfín. Ahora, en unos minutos, vamos a comenzar con esta labor. Estamos aquí con Ernesto Zazueta, un gran amigo mío, con Amado Zazueta, su hijo. Presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México. También la gente de Hostox Santuari y esperando a la Profepa. Pero, mira, hay datos muy puntuales que Ernesto les puede decir de un tema que pasa aquí con la agricultura y el veneno. Sí, estamos viendo que una de las urgencias que tenemos es porque el agua está muy baja y encontramos muchos botes de herbicida. Esto contamina el agua y, por supuesto, el animal está corriendo un peligro grave. Aparte, la gran cantidad de cocodrilos que hemos visto que hay aquí, ¿no? Eso es una de las causas de nuestra urgencia de sacarlo. Y es importante decirles que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos. Hay expertos de por medio y todo lo que se hace es como lo dicen los expertos. Se usan los recursos que tenemos. Nos han comentado que si tuviéramos un helicóptero o un bulldozer gigante, pues sería mucho más fácil. Sabemos que sí, pero quiero que sepan que como lo estamos haciendo, el delfín está haciendo cuidado y todo está saliendo súper bien. Y sí mencionar que nos encantaría a todas esas personas que comparten información a veces negativa o juzgando desde la comodidad de un teclado, que entiendan, que créanme, que si tuviéramos un helicóptero ya lo hubiéramos usado. Que lo hacemos con los recursos limitados que tenemos, que a veces incluso hasta se nos critican, ¿no? Del tema de cuánto dinero a veces nos aportan en los apoyos. Miren, nos apoyarán o no, nosotros vamos a seguir haciendo esto. Y si alguien tiene un helicóptero, pues que lo mande. Claro, yo ayer hasta lo puse en mis historias y ni siquiera, no lo vamos a utilizar si no lo tenemos. Vamos a rescatarlo y este delfín va a regresar al mar. Entonces nuevamente, medios de comunicación a toda la población en general. Este creo que es el mensaje que querían muchos escuchar, que encontráramos al segundo delfín. Ya lo encontramos, ya lo vamos a sacar en un rato. Espero que todo salga bien. El delfín corre riesgo también siempre en estos lados. Nosotros también de lastimarnos. Hay cocodrilos de tres y medio metros, que también es lo que invito a mucha gente a ver quién se mete. Somos nosotros los que nos estamos metiendo. Y estén muy pendientes, porque en muy poco tiempo vamos a empezar a transmitir como el día de ayer. Y quizás el delfín esté muy pronto en el océano. Pero entiendan las cosas poco a poco. Compartan este video para que más personas que tienen dudas de dónde está, ya sepan que ya lo encontramos. Y que estamos a punto de hacer las labores. Medios de comunicación, échenos la mano compartiendo información verídica. No inventen cosas, verídica. Compartan esta información en tiempo real, que hoy es jueves. Sí, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, jueves 11 de la mañana. 8 de julio. 8 de julio, jueves 11 de la mañana.